Una carta Una carta Y querida No te voy a olvidar Una carta Una carta Y querida No te voy a olvidar Es tan lejos Yo sé que es tan muy lejos Pero de mi memoria No te voy a olvidar Porque esta vez Tu es toda mi alegría Y todo mi cariño Y ven en ti nomás Una carta Una carta Y querida No te voy a olvidar Una carta Una carta Y querida No te voy a olvidar Solo quiero Me rompe hasta mi casa Y que tú me conquistes Para saber yo Sigo siendo El dueño de tu vida El dueño de tus besos El dueño de tu amor Una carta Una carta Una carta Y querida No te voy a olvidar Una carta Una carta Y querida No te voy a olvidar Vuelve 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 No te voy a olvidar No te voy a olvidar work El dueño de tu Ya se fue compa Y tiene un buen rato que ya No olvido de mí Bonito soy, que llores esa guitarra Salve que está con el cartero Y dice No lo quiero, que no seas tan ingrata Y que tú me contentes para saber que yo Y yo siento el dueño de tu vida El dueño de tu gesto El dueño de tu amor Una carta nomás Una carta nomás Y quería, no te doy a olvidar Una carta nomás Una carta nomás Y quería, no te doy a olvidar Oh, qué gusto me volver esta vez Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida Aquel día que tú te marchaste Me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo El enojo que habías tenido Y así fueron más de dos días La semana yo ya siempre me duele Que me vuelvo a mirar DJ Jaloyo Me siento feliz al besarte Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida Eso, Yula, cómo lo quiero El recuerdo de mi papá Jacobo Tabludowsky Sabes, todos estos días que no te vi Y ese día triste Volví muchas veces al parque Y solo vi aquella silla Para cualquier tramboyano Cómo recordaba tu risa Cuando volvíamos a casa Lo añoraba por ahora Qué felicidad de verte Me da gusto volverme a ver en tus ojos Y volverte a besar Qué bueno, amor Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida 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 Ok, se llamo, que gusto de volverte a ver Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Por tus ojos, por tus manos, por tus pelos Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Por tus cosas tan bellas que me han dado Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Y no sé que me digas tu mañana Pues tú sabes que te quiero, pues tú sabes que te adoro Estoy enamorado de verdad Pues tú sabes que te quiero, pues tú sabes que te adoro Estoy enamorado de verdad Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Soy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Por tus ojos, por tus manos, por tus pelos Soy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Soy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Y no sé que me digas tu mañana Pues tú sabes que te quiero, pues tú sabes que te adoro Soy enamorado de ti, soy enamorado de ti, soy enamorado de ti, soy enamorado de ti Soy enamorado de ti, soy enamorado de ti, soy enamorado de ti Soy enamorado de ti, soy enamorado de ti, soy enamorado de ti Soy enamorado de ti, soy enamorado de ti, soy enamorado de ti Soy enamorado de ti, soy enamorado de ti, soy enamorado de ti Pero con el rumor de tu pelo Eres una aviota Hoy tus cabellos tienen un cielo Un montón de rotas Pero con el rumor de tu risa Por eso yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte sola Y decirte, muñequita Por eso yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte sola Y decirte, mamacita Y te beso en la boquita Y te beso en la boquita ¡Gracias! 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 Por ellas, por sus detalles, por sus recuerdos, por su amor, por su figura Por su amor y por sus besos, por todas esas cosas bellas Siempre por ellas, aunque mal paguen, por ellas Música Cerca de mi casa, hay un tamarindo Ponte una calandria, que soy yo subido Ponte una calandria, canta, mucha alegría Para despertarme, alma sencilla Cuando está cantando, está de piedra Desenvolucando, a la primavera Música La calandria canta, mucha armonía Con clarín y flauta, en tu melodía Busca a tu pareja, de báncalo Y tú no veas, un hito de amor Yo quisiera ver, este pajarito No hay otro bebé, igual de bonito Música 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 ¡Hey, cuidao! ¿Cómo estamos? ¡Estás sola! ¡Yes, bro! ¿Te fijaste? ¿Qué digo? Dijo, que reía un rayo de la NASA Un saludo para mis bebidas hermosas ¡Nazarita! ¡Uh! ¡Tobar Martínez! ¡No fue! ¡Tobar Martínez! ¡Talí! ¡Tobar Roselas! Y para mi bebida la grasota María Luisa, Tobar Martínez, Celia, Tobar Martínez ¡Tobar Hermosísimo y bello! ¡Tobar Martínez! ¡Y Ángelo Taneo! ¡Ángelo! ¡Taneo! ¡Talmete el bello de esto! ¡Tobar Ángeles! ¡No fue! La calandra canta La calandra canta Su armonía Con clarín y flauta Con su melodía Busca su pareja Que tan calor Y ninguno deja Tu mismo cantor Yo quisiera ser Este pajarito La ya no querés Igual de bonito ¡Tobar Martínez! 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 ¿Qué dice? Tan linda como otras veces Mi negra que acá me espera Y mi caballo dándose cuenta De lo alegre que yo voy Me acompaña a mi canción Con su presumido paso Pasito para allá, pasito para acá 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 Alegre voy en tona uno La canción que más me gusta Tan linda como otras veces Mi negra que acá me espera Y mi caballo dándose cuenta De lo alegre que yo voy Me acompaña a mi canción Con su presumido paso Pasito para allá, pasito para acá 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 Pasito para acá, pasito para acá Pasito para allá, pasito para acá Fin de calendar Alegre Me voy entonando la canción que más me gusta Tan linda como otra vez, mi negra caca me espera Y mi caballo tan frecuenta de lo alegre que yo voy Me acompaña mi canción con sus tres subidos pasos Pasito para allá, pasito para acá 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 Se llama Caballo Le dedico esta canción, se llama No que no Pero una tarde me dijo, ya no te quiero Pero cuál sería mi sorpresa, mi surprise ¿Cuándo supe? No quiero, ni vas a llorar por mí Cuando estuviera lejos de ti No quiero, ni vas a entrar a mis besos Cuando estuviera lejos de mí Vivirás pensando en los momentos gratos de aquel amor que te di Llorarás y llorarás pensando en que nunca acabas y vuelvo a ti Llorarás y sufrirás pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en que no volveré Vuelva ¡Vuelva! 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 Y todos a llorar por el amor de las viejas penas que cargamos Y todos a llorar por el amor de las viejas penas que cargamos Y todos a llorar por el amor de las viejas penas que cargamos Y todos a llorar por el amor de las viejas penas que cargamos Y todos a llorar por el amor de las viejas penas que cargamos Y todos a llorar por el amor de las viejas penas que cargamos Y todos a llorar por el amor de las viejas penas que cargamos Y todos a llorar por el amor de las viejas penas que cargamos Y todos a llorar por el amor de las viejas penas que cargamos Y todos a llorar por el amor de las viejas penas que cargamos Y todos a llorar por el amor de las viejas penas que cargamos Y todos a llorar por el amor de las viejas penas que cargamos Y todos a llorar por el amor de las viejas penas que cargamos Y todos a llorar por el amor de las viejas penas que cargamos Y todos a llorar por el amor de las viejas penas que cargamos Y todos a llorar por el amor de las viejas penas que cargamos Y todos a llorar por el amor de las viejas penas que cargamos Y todos a llorar por el amor de las viejas penas que cargamos Y todos a llorar por el amor de las viejas penas que cargamos Y todos a llorar por el amor de las viejas penas que cargamos Y todos a llorar por el amor de las viejas penas que cargamos Y a todos a llorar por el amor de las viejas penas que cargamos Y a todos a llorar por el amor de las viejas penas que cargamos Dice mucho aquella mujer pero no más que a mi madre Porque el amor de mi madre es más grande que todo el universo entero Y para ella mis canciones donde quiera que el todopoderoso la tenga ahora Porque abandoné a mi madre y solita Sin darme cuenta siquiera Si tenía que comer Hasta que llegó una noche en que muertas son Y solo confía buscarla pero ya no la encontré Me enseñó en que mi pobre madre Quisiera saber ya lo que hacer Me dio de puerta en puerta que le diera de comer Y en el ritmo de una iglesia Fuerte de frío tal vez Sin escalar una queja Pasó toda su bebé Y en el ritmo de una iglesia 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 Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizá, quizá, quizá Quizá, 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 quizá Quizá, 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 quizá El aplauso para Costa Azul Hoy solo me queda pensar De aquel amor que yo tení DJ Carollo Y por sus locuras perdí Todo lo bello que yo viví Pero voy a tratar De encontrar De encontrar un amor Que me sepa comprender Que me dé felicidad Después, por ahí, me verán Caminar Caminar Muy feliz Caminar Muy feliz Con otro Querer Que quizá Va a ocupar Tu lugar Y verán Y verán Llorada Sufrirán Al pensar Que el amor Que el amor Que yo te daba Este es el amor Que le daré Y verán Por eso Que tu amor Y verán Que te bendecen Ah, recuerdo Tocando Que sea para siempre Pero voy a tratar de encontrar un amor Que me sepa comprender, que me dé felicidad Después por ahí me verás de amistad, mi feliz Es el amor que le daré Es el amor que le daré Muy escapado Un saludo para los tigres, para Bronco y para los temerarios Abel de Luna, claro que sí, mi rey, los temerantes Cuando gozaba por el fondo de los canos Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin fácil dar pedir su mano Y nos cambiamos en las calles de carretera Pasaron más de 9 meses y ninguna novedad Pero cerquita de los 13 se firmó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito, pero con la de pescado Una mañana dos soldados tribunales Me convojeron a la corte de mesones Se me acusaba que no vienes de dolores A la sirena me conviene el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron a discutirla Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito, pero con la de pescado Y vengase compadre Vamos a brindar por el heredero Dice que me va a enseñar a mar Bajo el agua sin oxígeno Además dice que nació con el mar En frente de Matamoros, Matamoripas Una mañana dos soldados tribunales Me convojeron a la corte de mesones Se me acusaba que no vienes de dolores A la sirena me conviene el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron a discutirla Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito, pero con la de pescado 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 Orilla del río, bravo, hay una linda región Orilla del río, bravo, hay una linda región Con una ciudad que llevo, muy dentro del corazón Con una ciudad que llevo, muy dentro del corazón Mi Matamor, querido Nunca te voy a olvidar Y nací sobre tu suelo Nunca te voy a olvidar Y me creí sobre tus playas Nunca te voy a olvidar Mi Matamor, querido Nunca te voy a olvidar Mi Matamor, donde el alma Nunca te voy a olvidar Así me vas a la Alicia Órale, mamita Vámonos, mueve el bote, mi reina Esto es el puro pueblo Con la familia Sara, tu hermana A doña Leonor, Ángeles, palacio Vámonos, duro, 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 duro ¡Vámonos, duro, 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 duro! A orilla del río bravo Hay una linda rellona A orilla del río bravo Hay una linda rellona Con una ciudad que llevo, muy dentro del corazón Con una ciudad que llevo, muy dentro del corazón Mi Matamor, querido Nunca te voy a olvidar Mi Matamor, el alma Nunca te voy a olvidar Y Matamor, la cama única Nunca te voy a olvidar Matamor, el recuerdo Nunca te voy a olvidar Matamor, el yo te quiero Nunca te voy a olvidar Matamor, el de mis amores Nunca te voy a olvidar Matamor, el recuerdo Matamor, el recuerdo Ok, se despiden los reglados Laura López Maradita Rerecinto César Alejandro Lera y Coro Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña, que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Cómo será, no lo sé Cómo será, no lo sé A quién le preguntaré Cómo será, no lo sé A quién le preguntaré Será una rubia, una pelisonca Cómo será, no lo sé Será chaparra, será grandota Cómo será, no lo sé Será bonita, será feota Cómo será, no lo sé Será flaquita, será gordita Cómo será, no lo sé Cómo será, no lo sé Pero yo la quiero decir Que baile y subia, que mueva el bote Y la cintura también lo tiene Que baile y subia, que mueva el bote Y la cintura también lo tiene Y la cintura también lo tiene Y la cintura también lo tiene Venga Venga ¡Venga! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Te llamó mi sirenita La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días Mi guitarra Mi guitarra Mi guitarra Rosa Valencia Rosa Valencia Cuando tú bailas no dejas de sonar mi guitarra Cuando tú bailas no dejas de sonar mi guitarra Rosa Valencia Cuando tú bailas no dejas de sonar mi guitarra 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 ¡Gracias! Rosa Valencia mucha hermosa, full Ministerio Padre Rosa Valencia mujer hermosa, full Ministerio Padre Tu cabellera tan esplendorosa, tus elders ojos me quieren matar Sus belleras tan esplendorosa, tus elders ojos me quieren matar Rosa Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Véngase, véngase Pero rápido Rosa Valencia, tú eres mi cantor Rosa Valencia, yo no te olvido Rosa Valencia, tú eres mi cantor Rosa Valencia, yo no te olvido Rosa Valencia, yo no te olvido ¡Suscríbete al canal! En la jaula de oro pendiente de un balcón, se hallaba una calandria cantando su dolor. Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó, si usted puede sacarme, yo con usted me voy. Y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró, y el pobre como pudo los alambres rompió. Y la engrasa calandria, después que la sacó, tan pronto se vio libre. ¡Bolo, bolo y bolo! ¡Bolo, bolo y bolo! Un pobre gorrioncillo todavía la siguió, a ver si le cumplía lo que le prometió. Y la engrasa calandria, esto le contestó, yo a usted no la conozco, ni presa he sido yo. Y el pobre gorrioncillo todavía regresó, se paró en un manzano, lloró, lloró, lloró. Y ahora en esta aula pendiente del balcón, se encuentra el gorrioncillo, cantando su dolor. ¡Epa! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!